La Navidad llegó días antes para 130 niños del territorio indígena Abrojo, Montezuma, del pueblo novio ubicado en la cercanía de la frontera con Panamá, a unos 17 kilómetros de Ciudad Neili. La actividad se realizó en la escuela de la zona. Hubo merienda, almuerzo, piñatas, bolsitas con dulces, decoración navideña, juegos al aire libre, regalos y muchas caritas alegres. Esto se logró luego del apoyo a funcionarios del Ministerio Público, del Organismo de Investigación Judicial y Particulares, quienes colaboraron con donaciones para la actividad. A la fiesta asistieron la Fiscalía General de la República, Emilia Navas, la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas, Ariana Céspedes López, con sus respectivos equipos y el fiscal adjunto. Año a año se elige un centro educativo de diferente pueblo y se realiza una fiesta de Navidad. Costa Rica cuenta con ocho pueblos indígenas distribuidos en 24 territorios. Desde hace ocho años, la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas organiza una fiesta de Navidad en diciembre y una entrega de útiles escolares en enero en distintas zonas del país.